¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un rap de Priuppfg, G, no sé cuánto, EG, que es Husker. Bueno, se ha armado un nuevo canal, se lo habían tirado al otro por copyright, así que se hizo un nuevo canal. Es de parte, el rap este, de parte de un drop que sacaron el equipito acá de Husker, que está conformado por todo esto, esto lo vi en Esquiro-senpai, está conformado por, bueno, Husker, Neoxer, Diesto, Okum, KIA, bueno, Esquiro, Natsu, Vector, Alotronx y Munanis. Y Munani o Munhani, no sé cómo se pronuncia eso, pero bueno. Sacaron un drop de varios temas, todo relacionado con Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión tenemos cuatro para reaccionar, pero bueno, vamos a empezar este video, va a ser el de Husker. Así que vamos a estar reaccionando a todos los drops de este grupito que se llama, al final, ¿cómo es que se llama? Rapline, ahí está, de la Rapline, gente. Que lo conforma a todos los que dije. Bueno, vamos a estar reaccionando a este tema. Primero, el tema de Yogo, es el personaje este que está en la miniatura. La miniatura está buena, che. La furia de esta maldición, se titula. Jujutsu Kaisen. Personaje que aparece en la primera temporada. A ver, miniatura por Natsu. Che, está buena la miniatura. Se mandó una buena miniatura. Me gusta, me gusta el desenfoque que le hizo a la mano. El fondo está bueno. Queda piala. Mezcla y máster por Esquiro. Bueno, Esquiro mezcla y másteriza bien, así que... Esperemos que se escuche bien. Instrumental por Abyss. Bien. Me suena. No me acuerdo qué instrumental usa, si es agresiva o estilo... o con estilo en el particular, pero calculo que va a ser media agresiva. Edición de video por... ¿Por quién? Andas a ver. Calculo que, bueno, por él. Calculo que lo editó él. Así que, vamos a escuchar. Espero que se escuche bien, gente. Ahí me sube un poquito el volumen. Bien, bien. Vamos a ver el video, qué tal la edición. Vamos a ver. Margarida. Bueno. Vamos a ver. La maldición. La naturaleza sigue con ese curso. No había momento más inoportuno. La maldición será un sustituto. De todo lo que el ser humano ha hecho. Es su gusto. Y punto. No queda nada al gusto. Y ese mundo quedará bajo. Con el caos y odio. La maldición es tomar a las riendas de ese rumbo. Tomando fin a lo que soy yo. Si te vas te quedas, estos monos pagarán las consecuencias No solo ni armado, pero esperé demasiado Y con Hanami terminado, seguro que ganamos Tención de dominio juntado, fuesco y yo no podrá ganarnos Antaquemos sin frenarnos Diez dedos, ahora cuentas con quince dedos Queremos tu resurrección a la perfección Si acierto un golpe, con eso nos habrás ayudado Entonces no te retires del trato Todavía no, esto no es todo mi potencial Sabía que era ocho dedos, pero hay mucha diferencia Meteor extremo, eso sí es su cuna, daño debil de haber hecho Esta nos llama, cual será más poderosa Pero no te lo sientes, la muerte implica algo más que solo un destino Nosotros somos los verdaderos humanos que tomarán Ese fue este, el orgulleste, eres demasiado fuerte ¿Qué es esto? No lo sé, nunca lo he hecho La furia, esta maldición, la sentirá La naturaleza sigue con ese curso No había momento más inoportuno La maldición será un sustituto De todo lo que el ser humano ha hecho es su gusto Y punto, no queda nada justo Y este mundo quedará bajo caos y odio La maldición es tomar a las riendas de ese rumbo Tomando fin con lo que es suyo Bien, 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 bien Todo bien dentro de todo Todo bueno Me gustó el tema del estribillo Destaco mucho la parte del principio del estribillo Me gusta mucho esa voz Esa voz para mí es la que tiene que usar Y, como decirlo, exprimirla más Abusar más de esa voz La verdad que fue una bestia La primera parte del estribillo Esta, esta, esta voz Esa está brutal esta parte Muy buena, muy buena Esto te la carrió El tema de esta parte Después noté mucho Bueno, no sé si fue Problema de la mezcla Mezclo Esquiro Pero, ¿qué pasó acá? Esquiro Se nota mucho la diferencia de volumen en las voces Más que nada en esta parte Capaz que quisiste dar una parte como más profunda Que se escuche un poco a propósito Lo hiciste así, pero No, se escucha muy bajo Lo opaca mucho la instrumental No, ¿dónde es? En el estribillo Esta parte está bien Acá Esta parte Se La opaca mucho La instrumental Y no sé si faltará un refuerzo en la voz Se escucha solo una voz de refuerzo Que es cuando termina cada frase Pero yo creo que necesitaría por lo menos Dos voces más de refuerzo Y hubiese quedado brutal mal Y punto Esa me gustó como me hizo Y punto Acá se nota mucho No, se escucha como susurrando Muy, muy lejos la voz Después Bueno, esta voz de él No me termina de convencer La voz que usa para rapear Creo que tendrá que haber usado La voz esa que usó para cantar Para hacer la melodía También tema de la edición de video Creo que fue muy sencilla La hizo muy No sé si la editó él Está bien que haya escenas Donde mueve a los personajes del manga Lo atrae, lo aleja Pero me parece que Usar siempre la misma fuente No está bien Por ahí más que nada En el estribillo Usar otra fuente de letra Otro estilo Usar más Transiciones Pero bueno Dentro de todo está bueno Esta parte es muy buena La furia Esta maldición No, está muy bien sacada Esa melodía Le voy a dar un Un 7 Dentro de todo Me gustó Otro o no Que otros puntos Que se notaron Pero bueno Va bien, va bien Está bueno Gente Espero que les haya gustado Escriban que les pareció No se olviden de suscribirse De darle like Comentar a que quieren que reaccione También Y nos vemos en un próximo video Bye bye